Otras ganas, un día bárbaro y con precios bárbaros. Y gente con mucho ánimo, que eso es importante, muchas manos, no están concentradas las ventas. Y sorprendimos los precios de los toros de pedi, que quiere decir que la gente está buscando genética. Dos animales por arriba de los 200.000 pesos, pero el promedio de casi 10 toros, 150.000. Sí, muy buen promedio, muy buen promedio. Y lo que le decía antes de la entrevista, lo que estoy sorprendido es que uno de ellos va a un centro para sacar semen. Y con el acompañamiento, me parece, de muchos compradores anteriores y aparecieron algunos nuevos. Y aparecieron varios nuevos, sí. Pero hay dos o tres corriendo toros que son tradicionales y que le va muy bien con nuestros toros. Y si hay alguno que no va bien, lo reemplazamos. También muy bueno el promedio de las vaquillonas. Más de 26.000 pesos, me parece que es interesante. Es buen precio, sí. Pero las vaquillonas están demandadas. Y aflojaron un poco al final, pero buen precio, sí. Felicitación, Antonio. Bueno, es que se lo lleven, tengan buenas crías y después sean unas vacas importantes. Así vuelven a comprar. Gracias, Antonio, como siempre. Gracias a ustedes por venir.